Hola, bienvenidos al sorteo 2094, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy sábado 7 de septiembre nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La balontera ya funciona, suerte para todos. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos con Paga Triple? Es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces lo apostado. Cuégalo ya en los puntos de venta, app y web Paga Todo. Este es el ganador número 6650. Resultado 6650, número ganador delegado, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.